Buenas tardes Una nueva emisión de Granlo Sistema Vamos a empezar con un artículo De mi ingeniero, el profesor Eduardo Disponso Y él tiene una visión muy particular Que es interesante, algunas cosas que dice este hombre Sobre lo que es la energía Según cambiemos Según el Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo La oferta interna de A. Energía primaria de la República Se compone de un 86% por petróleo y gas natural B. Energía secundaria El gas distribuido por redes es la primera estratégica fuente Con un 44% Seguido de los combustibles fósiles Y es el oil y fue el oil Y en tercer lugar la electricidad Si nos proponemos como plan estratégico Reducir drásticamente el consumo energético Se debe reducir la oferta interna de combustibles fósiles Petróleo y gas natural Esto es energía primaria Para ello el procedimiento es el siguiente Primero Provocar una caída de la demanda a través de políticas públicas gubernamentales De ajuste socioeconómico y del mercado interno Con destrucción del aparato productivo a la industria nacional Con el argumento del faltante insumo básico por agotamiento del recurso natural En segundo lugar Mercantilizar la energía Converterla en una mercadería Más como bien del mercado Encarecer su precio y las tarifas a los servicios públicos Comparándolos con otros países y lugares no comparables entre sí Redigir la producción y las inversiones con objetivos exportadores Como ya se realizó en años anteriores Sin tener en cuenta las inversiones necesarias para mantener Las reservas suficientes para las generaciones futuras De regulación y privatización Desplazando al Estado y su poder regulador y de control a todo nivel Empresas nacionales y entes reguladores A jugar por las gestiones adoptadas por el gobierno pro-radical De Cambiemos En este año y tres meses de gestión El objetivo perseguido es reducir el consumo energético Mediante el procedimiento explicado Ambas vías, como es de público conocimiento Están siendo aplicadas desde diciembre de 2015 La meta de reducción del consumo y de retorno a la exportación de energéticos Ha sido comunicado en reiteradas oportunidades por el Poder Ejecutivo Este proceso nos conduce irremediablemente a fracasar En la pretensión del presidente Macri De convertir la energía en el supermercado del mundo Según sus declaraciones Ya que sin energía abundante, accesible y barata Nunca se podrá en marcha el aparato productivo industrial Que impulsaría el crecimiento económico nacional Y mucho menos se mejorará la calidad de vida de los argentinos Consumidores de ese servicio básico como un derecho humano De acuerdo con el informe, si reducimos los consumos per cápita de energía primaria en Argentina Nos convertiremos en Uruguay con un 29% menos En Paraguay con un 60% menos Y Etiopía si lo hacemos con un 73% menos En un contexto de empobrecimiento generalizado y escandaloso del pueblo argentino La administración pro-radical volvió a anunciar nuevos incrementos del gas Que por cierto, no será el último ajuste de tarifas para el 2017 Se espera que en agosto se implementará un nuevo incremento de la tarifa eléctrica Y en octubre el segundo aumento gasífero Y otro en abril del año que viene Estamos frente a una lucha por la supervivencia Es decir, no se trata ya de mantener una vida digna Sino de evitar vivir con frío que es un factor de riesgo terminal Según un documento especializado de la Unión Europea Un hogar sufre de pobreza energética Si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada Régimen de calefacción adecuada Requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía Si es el 20% del ingreso requerido Entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza De acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud Un régimen de calefacción satisfactorio para uno real Es de 23 grados centígrados en el living Y 18 en otros ambientes Lamentablemente, en la Argentina el ex CEO de Shell El ministro Juan Arrangúren En los meses de mayor consumo Serán cientos de miles de los hogares Tal vez más de un millón Los que se habían obligados a decidir Si calefaccionarse para no morir congelados O alimentarse para no morir de inanición Si se logra el objetivo planteado por el Ministerio de Energía y Minería Y aprobado por el Poder Ejecutivo De reducir el consumo eléctrico per cápita Cuando la reducción alcance al 80% Vamos a entrar entre las últimas 10 naciones del mundo Con pobreza energética Tomar la decisión de avanzar en sentido contrario Esto es, en dirección de los países serios Implicaría en incrementar en un 25% el consumo per cápita Y así igualar el promedio de las 10 primeras naciones y regiones Más desarrolladas, industrializadas y avanzadas del mundo Creo que ese es el deseo de la mayoría de los argentinos Y existe un modelo distinto y opuesto al impulsado por la gestión del ingeniero Macri Que está aprobado exitosamente en el mundo Otra noticia de esto de la energía Es lo que pasó con la renuncia del Secretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda Que presentó su renuncia indeclinable a su cargo Por diferencias irreconciliables con su jefe En medio de la energía Cuaro Arangure Y escuchen lo que es el texto de la renuncia Viste cosas muy interesantes de hombre En una dura carta a Sureda afirmó que Con el paso del tiempo Fui sintiendo que cada vez he estado más lejos Fui entendiendo que la diversidad de opiniones Es para usted un problema muy difícil de resolver Luego fue todavía más directo Como no soy hábil en política Y sospecho que usted tampoco Pensé que valía la pena acompañarlo No obstante la distancia entre mis convicciones Y su estilo de gestión Llegó a ser tan grande Que me enfrenté a un dilema de hierro O mis convicciones O su autoritarismo La balanza se inclinó hoy a la tarde Cuando Tao Starner, periodista Escuchen esto que es increíble Periodista, pero por sobre todas las cosas Mi amigo Vino a visitarme para hacerme unas preguntas Totalmente técnicas sobre los hidrocarburos No convencionales Y por intermedio de su hombre de prensa Usted no le permitió el ingreso Si usted cree que la libertad ajena Es un buen tranzable que puede arbitrar a su gusto Debo decirle que no estoy de acuerdo Jamás usted podrá gestionar con éxito Sin un equipo y sin confianza en el respeto Y no hay equipo Si no entonces la presento Con mi renuncia al cargo Para el pijo embarcado Es la primera vez En los años que tengo Que observo que un ministro Le prohíbe el acceso A una persona Que viene a visitar A un secretario de Estado Con eso se llama El manifiesto de Aranguren ¿Cree que le importa algo Que alguien no pueda pagar Las facturas del uso de gas? Macri se pasa diciendo que El campo es la salvación de la Argentina Es el proyecto de la generación del 80 Sin industrias Pero escuchen una serie de detalles Que evidentemente Macri no las tiene en cuenta La expansión de la soja en Argentina Que se da desde hace 3 décadas Con el aliento de gobiernos Inglantes conglomerados Ha provocado enormes costos económicos Ambientales y de salud Que explican En parte Las últimas inundaciones Que sufre el país Señaron expertos Consulados con Sputnik Estamos en una verdadera Emergencia ambiental Como consecuencia Del modelo sojero implantado Señaló el presidente De la asociación argentina De abogados ambientalistas Terrique Diale El país americano Tiene actualmente 23 millones de hectáreas Dedicadas al monocultivo De soja transgénica Casi 3 veces Al territorio de Irlanda En los últimos 25 años Se desmontaron 8 millones de hectáreas De bosques nativos Y se destruyeron Humedales Cuando son las orbecias Necesarias para soportar Los fenómenos extremos Que se viven Como consecuencia Del cambio climático Que un viale El monocultivo de soja Absorbe cada año 500 mil nuevas hectáreas Que sin ningún gobierno Haya intentado Contener su avance El actual ejecutivo Mauricio Macri Tiene a varios funcionarios Vinculados al agronegocio Con ministro de agricultura De la provincia De Buenos Aires Leonardo Sarkis También exgerente De Monsanto Y además Ha bajado las retenciones A la exportación De soja Al tiempo que flexibiliza La legislación ambiental Que habíamos logrado Con la ley de bosques Hoy desfinanciada Señaló el abogado Pero por si esto No le alcanza Fíjese Este detrás La ciudad bonaerense De Salto Acá A ciento y pico de kilómetros Vive momentos Dedicados Dedicados al haber Sufrido la inundación Más grande De su historia Las ayudas intensas Provocaron 575 personas evacuadas Y más de mil Autoevacuados En un pueblo Que no es tan grande El agua alcanzó Los 9 metros 70 El nivel más alto Que se registraron Hasta ahora El intendente Ricardo Alessandro Cuestionó El uso del suelo De la zona Hay un despliegue Ecológico A través de lo que Ponemos al planeta Nosotros no tenemos vaca Somos parte Del cinturón sojero Aportamos el 9% A la producción De la soja Del país Sembramos soja Hasta en la maceta Y eso está afectando Y afirmó A no ver vacas A no ver pastos Para amortiguar Y absorber el agua Eso está ocurriendo Y yendo a varios canales Y hay canales clandestinos Tendríamos que ver Con la provincia Que es lo legal Y lo ilegal De esta cuenca Que nunca se tuvo en cuenta Y es una de las que más Aporta al gobierno Nacional y provincial Se lo está haciendo Un intendente Y observen Esta científica Norteamericana Que murió de cáncer Y observen lo que dijo Dejó una carta Escrita Un par de meses Antes de morir Era científica De la EPA Marion Copley Que falleció Víctima de cáncer Y que acá Después descubierta En los documentos No sellados originalmente Por el Tribunal Del Distrito Norte De California En acción civil Contra Monsanto Company Sobre la responsabilidad Por el visita Roundup Marion Copley Una científica De la EPA Con 30 años De carrera Con numerosos Los premios En su haber Escribió la carta A Rowland En marzo de 2013 Dos años antes De que el debate Público Sobre la Cáncer y Loxicidad Del glifosato Comienza en serio La autora Copley Fue la psicóloga Principal De la división Efecto de la salud De la EPA Y trabajó Estrichamente Con Rowland Diagnosticada Con cáncer terminal Tuvo que retirarse Por razones Salud Y falleció En enero 2014 Antes de su muerte Expresó Sus serias Preocupaciones A Rowland Sobre el manejo Del glifosato Por parte De EPA En la carta Copley Le pido A científicos Jess Rowland Llamado El topo De Bonsanto Dentro de la EPA Que deje de mentir Sobre los peligros Del roundup Del glifosato La declaración Moribunda La doctora Copley Comienza Nombrando No menos De 14 Efectos Del glifosato Conocidos Por la EPA Todos los cuales Son mecanismos Plausibles De acción Que explican El aumento Del riesgo Del linfoma Cualquiera De estos Mecanismos Por si solo Pueden causar Cumores Pero el glifosato Causa Todos ellos Simultáneamente En esa carta Copley Le pide A Jess Rowland Que haga Su trabajo Y proteja Al público En lugar De proteger Los intereses De Monsanto Por una vez En tu vida Escúchame Y no hagas Tu juego De conveniencia Política Con la ciencia Para favorecer A los registrantes Por una vez Haz lo correcto Y no tome Decisiones Basadas En cómo Afecta A tu bono También Acusa A otros Científicos De involucrarse En táxicas De intimidación Para obligar A los científicos Y burócratas De la EPA A cambiar Sus conclusiones A favor De Monsanto Cople Adierta Y acusa Que los científicos De la EPA Son sobornados Por Monsanto Y acá Viene con detalles Directos Que si hay médicos En el auditorio Lo van a entender El glifosato El glifosato Fue originariamente Diseñado Como un agente Kenante Y creo generalmente Que es el proceso Idéntico Involucrado En su formación De tumores Lo cual está Altamente apoyado Por la literatura Los quelatos Inhiben La apoptosis El proceso Mediante el cual Nuestros cuerpos Matan Las cédulas tumorales Los quelatos Son Disruptores Endocrinos Involucrados En la Tumorginesis El glifosato Produce Floriferación De linfocitos El glifosato Induce La formación De radicales Libres Los quelatos O secuestrantes Inhiben Las enzimas De eliminación De radicales Libres Que requieren Antioxidante Quelata El zinc Necesario Para la función Del sistema Inmunológico El glifosato Es genotóxico Un mecanismo Clave Contra el cáncer El quelato Inhibe Las enzimas De reparación Del ADN Que requieren Cofactores Metálicos Los quelatos Unen elementos Para hacer Los alimentos Deficientes De estos Nutrientes Esenciales Quelata El calcio Necesario Para la enzima Calcineuridina Para una correcta Respuesta inmune Los quelatos A menudo Dañan los riñones O el páncreas Como el glifosato Es un mecanismo Para la formación De tumores La lesión De riñón Y páncreas Puede conducir A cambios En la química Clínica Para favorecer El crecimiento Tumoral El glifosato Mata las bacterias En el intestino Y en el sistema Gastrointestinal Donde reside El 80% Del sistema inmune Los quelatos Suprimen El sistema inmune Haciendo el cuerpo Susceptible A los tumores Las células sanguíneas Están más dispuestas Que el antes Si cualquier estudio Muestra poliferación De linfocitos Entonces confirmatorio Que el glifosato Es un cancerígeno Y acá la justicia Y los diputados Y los gobernadores Y los intendentes Es muy grande La billetera De Monsanto Es muy grande Hemos pasado Casi un par de años Tres años Un documental Hecho por la televisión De Qatar Creo que era La Antacira Donde Firmaba sobre la Argentina Y terminaba el video Creo Con una reunión Que había hecho Con Santos En Santa Fe Y estaban todos No faltaba nadie Absolutamente nadie Estamos hablando Del año 2013 2014 2012 Y en esa reunión No había nada No faltaba nadie De los que se fueron Y los que vinieron No faltaba nadie Y para Todavía poner más complicado El tema De la contaminación ambiental En la Argentina Hay un contraataque De la Barrick Y esto es peligroso Ahora sí ¿Por qué? Con los chinos de aliado Rearma ambicioso plan Para buscar más oro En la Argentina Y a cada vendera latina Shang Dong Gold El 50% de las acciones De la empresa Que gestionará Ese mega proyecto Destinado a la acción De oro En 960 millones de dólares La asiática Considerada La minera Más grande De ese país Rubricó un convenio Que la habilita Participar De la reactivación Del AMA Del emprendimiento Internacional Pascual AMA Dos cosas Los chinos En el medio Teniendo En cuenta Que Franco Macri Es un representante En Latinoamérica Acá no se habla Más de la Barrick Y segundo Yo he pasado En el 2015 Un informe Sobre la contaminación En las ciudades chinas Con fotos Y un montón de cosas más Tiene las ciudades Más contaminadas Del planeta Si acá van a entrar Los chinos A bajar la minería Chao Desaparece San Juan Se lo puedo asegurar Mientras nosotros acá Hablamos De cualquier cosa El sistema En el sur Sigue avanzando Los mapuchos Siguen avanzando Usted fíjese Este detalle Esto lo publicó Rolando Handling Pero lo que hizo Es publicar Una carta Que mandó El empresario Telelo Gustavo Fernández Capiet Una carta pública Que le mandó El secretario De turismo local Esteban Bosch Y el intendente Del parque nacional La Niño Horacio Peloso Con algunas reflexiones Sobre el creciente Problema mapuche Y esto fíjese Que es una lesión nueva Porque es una cosa Que viene desde La parte empresarial Este hombre Sostiene Que ha llegado La hora De poner límites Textual La carta De este hombre Es empresario Esta comunidad Originaria Quiere tomar Cada vez más Espacio público Para uso propio Al amparo De supuestos Derechos ancestrales Que en lo personal Creo que Corresponderían A los tehuentes En esta cultura Parece que no van En el trabajo Y el esfuerzo Aunque hay excepciones Tienen miles de hectáreas Y no producen Más que lo mínimo Pero en verdad Podrían ser proveedores De determinadas frutas Y localizas De toda la provincia Y sus derivados Como lo arreglado Como dulce Conserva, salsa, etc Canadería, ovina Y bovina Podrían producir Mucha carne Derivado Como amareches Y quesos Del turismo Ni hablar Fía con cabalgatas Servicios De gastronomía Típica Trekking Camping Cultura Guías Reconocidos Montaña Etc Pero pensando En dar servicio No en sacar plata Por solo Por sus derechos Ancestrales Cobran Por entrar A la islita No por algún servicio Sino solo Por pisar Su propiedad Cuando la islita Y sus playas Son un espacio Público Cobran el acceso Al parque Larín Gracias al comanejo O mejor dicho Al desmanejo Y no solo En el muelle Afectando una excursión Emblemática del destino Sino que lo hacen Al llegar a la villa Que se supone Que sería un barrio abierto Al que se siga Por un camino público Y no propiedad de ellos Mantenido por la provincia Y no por ellos Cobran por entrar En la cascada De Quilaquila Donde parece Que no hay Franja de Rivera Si fueran extranjeros Los acusarían De guerra Con destrucción Y como mil leyes Por terratenientes Usurpadores De espacio público No sé Que el acceso A la cascada Nunca se aleja De los 15 metros Del río Pero no reparan La baranda Hemos tenido Hemos tenido víctimas Fatales allí Ya que ninguna Acompaña a los visitantes Ni por prevención Ni para explicar nada Ni siquiera Para tener limpio el lugar Que generalmente Es una mugre Como el puesto Que tiene en la entrada Lo sé Porque fácil Lo veo regularmente Uno va al mirador Arrayal Y te roban Allí arriba Mismo Todos saben Quienes son Desde nuestro hotel No recomendamos Más ir allí Pero si a la casa De T El mirador De centenario Por falta de mantenimiento De acción nuestra Está cerrado Inacesible Si se intenta realizar Una carrera Que pase por su territorio Y no le pagas a ellos No se hace Y siempre se exceden En el cobro Pero par que los cobija Porque si no le llevas El pago de ellos No te autorizan La carrera ¿Quieren madera? Ellos te la venden La marcan como leña Y la venden como madera Pregunten A varios de los comerciantes Que les compran Después hacen un escándalo En Villa Langostura Por 50 lengas Que tiraron Para un circuito de cross Y que entiendo Que fueron reemplazadas Por muchas más Que se plantaron Ahí se hicieron Tres carreras En tres años No se corre Todos los domingos Y le metieron En la Villa 15.000 20.000 Y 28.000 espectadores Y fue elegido Dos veces Como el mejor De los circuitos Para el campeonato Como yo estaba ahí Aseguro que De toda la gastronomía En oferta La mitad era legal Y la otra mitad Era de ellos A través de clubes Cooperadoras Y demás Lo vi Serían Uno a 100 Trabajando Y 10 15 Protestando Por la desforestación En Manzano Brujo En cualquier momento Empiezan a poner Obstáculos peores Cobran un canon Por la concesión De Chapelco Sin embargo En su momento Supusieron la conducción De suficiente reservorio De agua para los cañones Crearon un negocio De dudosa legitimidad En la base Y ante cualquier reclamo Apenan un corte de ruta Como medida de extorsión Perjudicando a turistas Que nada Tienen que ver Con la problemática Le dieron el espacio En la plaza Para que pusieran La bandera Como si estuviéramos En otro país En el fondo Es lo que lo persigue Ya lo han proclamado Con esto de los cortes De ruta Quisiera ver Si ahora el protocolo Que van a poner Para los pegueteros Acá en Buenos Aires Si lo van a aplicar A los mapuches también De meter los precios Y todo lo más que dicen Vamos a ver Vamos a ver Entonces esto Pero respondería Que alguno empiece A destino a la justicia Es para todos iguales Y después los mapuches De Río Negro Marchará a pie Desde Bariloche hasta Vierma Y acá hay una cosa interesante Que quiero comentar Al final de esto Entre el 20 y el 24 Abrir Un rechazo Del proyecto Del nuevo código de tierra Se impulsaron La legislatura policial Por el gobernador Bajo el lema Estamos vivos Por eso caminamos Las comunidades Originales de Río Negro Marcharán más de 800 kilómetros En rechazo A la profundización De las políticas Que ponen en serio riego Los espacios territoriales Del pueblo mapuche Aseguró Hugo Aranea Integnante del Consejo Asesor Indígena El dirigente afirmó Que el proyecto En ejecutivo Avanza en el saqueo Del territorio Que no solo pertenece Al pueblo mapuche Sino a toda la sociedad Y ahí está la clave Observen Cómo manejan las cosas Esta ley de tierra Tiene puntos Muy controvertidos Y genera dudas Fundamentalmente Por el acercamiento Del gobernador Macri De gobernadora Macri Y ambos A las apetencias De grandes representantes Extranjeros De hecho Ambos son amigos Personales De Lewis Entonces aparecen Los mapuches Como que son Los únicos Que luchan Contra los transnacionales Entonces De esta forma La protesta Logra El beneplácito De un montón De la población Son los únicos Que se les plantan A las petroleras A los terrestre Esos son los únicos Que se les plantan Entonces la gente Nos ve como Los buenitos De la película Pero detrás de ellos Está el proyecto De independencia Como parte De la pandemia Y nosotros Tenemos muchos amigos En Latinoamérica Es de ser culpa nuestra También Vamos a reconocer Que los amigos De nosotros En Latinoamérica Es de ser culpa nuestra También Y aquellos Que fueron amigos Y los abandonamos También es culpa nuestra A bien A la fuerza aérea Británica Siguen aterrizando Un aeropuerto Brasileño Para cargar combustible En sus viajes En Malvinas Pese a los reclamos Realizados Por la cacelería Argentina El mes pasado Informé el día Haya ayer El diario Zeta Ahora De Puerto Alegre Un avión Hércules De la ron La ley Forte Británica Fue fotografiado Estacionado Durante una hora y media En el aeropuerto Salgado Pino De Puerto Alegre Capital De Río Grande Do Sur Fronterizo Con la que viene Y Uruguay Había las fuerzas Británicas Siguen aterrizando En el aeropuerto Brasileño Para cargar combustibles En su viaje Hacían Malvinas Pese a los reclamos Argentinos Dos militares Argentinos De la pese Un aeropuerto Esperando la carga De combustibles El mes pasado La casería argentina Ordenó a la embajada De Brasilia Transmitir preocupación Malcorra ¿Qué le habrás dicho Realmente? No se habrás felicitado Preocupación al gobierno Del vecino país Por vuelos Operados Por la Real Fuerza Aérea Británica En el aeropuerto Brasileño Yo supongo Que Malcorra Después que Se retiró La bronca Brasileño Había pedido Perdón A Londres Yo quiero ser seguro De esto Medicina Nacional De control De tránsito A ello Que depende Del ministerio De defensa Informó A la dirección De Malvinas De la casería Argentina Que en los antedominis Se han restado Por lo menos Seis buenos Regulares Con esas rutas Además Se recordó El compromiso Brasileño De no Aceptar En sus aeropuertos Y puertos Aeronaves O buques Titánicos De guerra Apostados A archipiélagos Bajo disputa En concordancia Con la posición Adoptada Por el futuro De un azul El comunicado Delega Que el ministerio De relaciones De brasil Reafirmó El apoyo A nuestro país Por la cuestión Malvinas E indicó Que no tenía Conocimiento De otro abuelo Bueno Entienden Y uno hace La lectura Pina ¿Qué le podemos decir A los brasileros? Si alguien argentino Ya claudicó Con los ingleses Por Malvinas ¿Qué le podemos decir A los brasileros? Para que nos digan Bueno Seguimos el ejemplo De ustedes No hay nada De decir Uno tiene que decir Las cosas A mí me indigna Y a mucha gente Me indigrará Pero los brasileros O sea que lo piensan ¿Quién es que Que es lo que me crezcan No sé que hagan ustedes Si ustedes Le dan más beneficio Que nosotros A las iglesias No más Del aeropuerto De Río Olegro Que es un aeropuerto Que nadie lo reconoce Que nadie no toma posesión De ahí salen buenos A Malvinas Aprovisando una a Malvinas Y los ingleses Sacan petróleo La Panamera Energy Y la América es el otro Saca petróleo De Chubut Y se lo lleva a Malvinas Es Chile O pueden decir ¿Qué le podemos tirar A la bronca A los brasileros A nosotros Nada Absolutamente nada Acá hay un tema Que es muy serio Que es que Macri Acaba de hipotecar Tierra del Fuego La Gobernadora Bertone Y el Ministro Caputo Hipotecaron Tierra del Fuego Por 3.200 millones De dólares Sometiéndose a la justicia De Londres En Nueva York Asesorada por el Ministro Caputo La Gobernadora Bertone De Tierra del Fuego Colocó títulos de deuda Por 3.200 millones A 10 años Al 8.95% anual Comprometiendo El 61% De los ingresos De la provincia Y sometiéndose A la jurisdicción De Londres En Nueva York El doctor Federico Rauch Fue quien denunció El accionario De Bertone Y las implicancias De esta colocación Para la provincia El préstamo solicitado Cuenta con dos años De gracia Esto significa Que el actual gobierno No tendrá que lidiar Con esta devolución Ya que la empezará A correr a partir Del 2019 Que pague El que viene atrás Está siendo colocado Nueva York Porque los inversores Quieren la seguridad jurídica Que no les da Tierra del Fuego Es decir Que no están bajo La legislación del Estado Y la justicia De Tierra del Fuego Porque la provincia Ha resignado La jurisdicción Y en caso De algún conflicto Definirá Un juez de Manhattan Así lo han aceptado Así lo han aceptado Los políticos jueguinos Explicó Raúl Por Radio Provincia Ayer Este informe Dice cosas Bastante interesantes La primera Es la que la provincia Con este préstamo Tiene comprometido El 61% Del total De sus ingresos Lo que significa Desde que 100 a 100 pesos 61 van a pagar deuda Y continúa El gobierno de Bertone Ha aceptado Que el cobro Se haga como una especie Esto es genial Como una especie De crédito automático Una vez vencido El plazo de gracia Las petroleras Que operan en la provincia Pagan regalías A la nación y la provincia La parte que corresponde A la provincia La van a depositar En una cuenta recaudadora En Nueva York En el Melon Bank Hasta cubrir el monto De la cuota trimestral Van los intereses Débito automático Yo no la tenía a esta La verdad que El gobierno de Macri Nos sorprende todos los días De esta manera Bertone hipotecó La provincia Y le dejó una bomba En la mano Al próximo gobierno Mientras los inversores Tienen asegurado El recupero Cobrando por débito automático Las regalías petroleras Genial esto Porque a ver Le liquidamos Todo el aparato productivo Aterrá el fuego Si lo liquidamos Le terminamos con la ley de promoción Liquidamos el aparato productivo Aterrá el fuego Por completo En la provincia Que tiene Mayor cantidad De desocupados Con la época Macri Como uno toma La cantidad de gente Que tiene un trabajo De esta Macri La mayor que Proporciona la población La mayor De su puesta En el pueblo Le sacamos La actividad productiva Y más que dice Que vivan del turismo El turismo En el país Más caro De Latinoamérica Y de la región No solamente Latinoamérica Hay uno de los países Más caro Para el turismo Por eso Todos los argentinos Se van afuera Que es mucho más barato Y con el turismo Va a vivir En un país Del turismo carísimo Y le sacamos Toda la actividad productiva Es redondito Lo que están haciendo Es redondito Esto en vez de ponerle Plan de hipoteca Voy a ponerle PA No Plan Andimia Directamente O no Aunque el Plan Andimia Ojo El Plan Andimia Yo dije una vez No nos toca Tierra del fuego Plan Andimia es Hasta Santa Cruz Tierra del fuego No nos toca Lo que se supone Que Tierra del fuego Va para los ingleses Ustedes agarren Cualquier mapa Que esté del Plan Andimia Y el Plan Andimia Es hasta Santa Cruz Yo lo dije una vez No nos ha tomado Tierra del fuego Lo que se supone Tierra del fuego No pasa por decisión De lo que es La República Andimia Sino que pasará Evidentemente A los ingleses Como albinas Esto que hizo Macri También será pedido A Estados Unidos Por recorte De las fuerzas armadas El gobierno Tirará militares De misiones Y otra provincia Del norte Habrá un ahorro En personal Se venderán Edificios De las fuerzas No se arreglarán Los aviones Pucará Y se esticará La campaña Antártica Esta es la bandera Roja de remate Es más o menos Lo mismo Yo pensé Que Mauricio Era ingeniero No sabía Que era martillero Además Se prevé El repliegue De 1800 militares En la frontera norte Según Informe Reservado De defensa La poda De gasto Alcanzará El personal De las tres fuerzas armadas La venta De edificios La interrupción De tareas De mantenimiento De aviones El repliegue De efectivo De las fronteras Y la reducción Del gasto De la campaña Antártica Son tiempos De austeridad Y de un mayor Control de gastos El ahorro Servirá Para optimizarse Recursos Espresó Tajante Un agregado Ministro Del área Julio Martínez Caladurismo Total De un gobierno Que aumentó La cantidad De ministerios A 25 Cuando se va Para la colma Ganaron dos ministerios Uno Hicimos dos más Replicó los gastos En publicidad Hemos mencionado A este programa La cantidad De dinero No dice que gasta Este gobierno En el alquiler De aviones En el sueldo Pagado a todos Los parientes Y amigos Etcétera Etcétera Decir lo que Dijo el ministro Solo es posible En un gobierno Que sabe Que tiene impunidad Que ningún medio Del sistema Le va a criticar Absolutamente nada Por otro lado Sacando las tropas Del norte Le estamos Allanando el camino Para la instalación De la base militar Antamericana De misiones Una noticia Con titular De la revista Carreteras Son las falsas Promesas de Macri En su asamblea En su asamblea Legislativa Este año Macri dijo En cuatro años Esperamos construir Dos mil ochocientos Kilómetros De autopistas Lo mismo Que tenía Cuando llegamos En esa promesa Incluye Medas duplicaciones De calzada Que no cumplen Ni por asomo Con las condiciones Para tres autopistas Según la definición Del artículo 5 De la ley 24.449 Sobre control De acceso Ni el artículo 27 Sobre la explotación Comercial privada Del cantero central Ni la velocidad Mínima Generalizada En relación Con la velocidad De la incriz Y el límite De gala De 130 kilómetros Por hora Ejemplo Ruta 7 Luján-Giles Doble calzada Disfrazada De autopista Mediante señalización Mentirosa Del tipo de camino De velocidad Máxima Para automóviles Y motocicletas Sin zonas Destejadas De obstáculos Laterales Sí A ver Comparar Una autopista Como puede ser La Panamericana Que va a Rosario Con la autovía Por ejemplo A A Mar de Plata Que tiene cruces Que tiene cruces paralelas Que tiene rotondas Ahora Si a una autovía Donde no se puede mantener Una velocidad constante Porque hay cruces Porque hay entradas Porque hay salidas Porque no es la autopista Que hay puentes Acá hablan De la autovía Esa de Luján-Giles Que es un poco Kilómetro 800 ejesos directos Si no están Estos puentes Y si estos túneles Y esos desvíos No es autopista Ahora Como este gobierno Vuelvo a repetir Tiene toda la 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 Los medios oficiales Detapanos Seguramente Todo Y fíjese esto Esto me hace acordar Con el tema De los subtes En 2007 Durante el debate Para jefe de gobierno Con Jorge Tellerman Mauricio dijo Lo siguiente La gente Cada día Viaja peor Porque el transporte Está cada vez peor Tenemos un plan Que aprobamos En 1999 Y 2001 De todos los subtes Que hay que hacer Y los construimos A razón De 1.6 km por año Mientras Santiago de Chile Hace a 14 km por año ¿Qué somos nosotros? Idiota Que no podemos Construir 15 km por año El fracaso Fue Esrepitoso En los siguientes Tres años Cuando fue gobierno Macri Se construyeron 300 metros De supe Pese a que La legislatura Y esta Ese dato Yo no lo tenía ¿Qué es este dato? Pese a que La legislatura Probó una toma De deuda Por 500 millones De dólares Específicamente Para las redes Subterráneas De ese monto 280 Terminada En un plazo Fijo En el Banco Ciudad A la mitad De la tasa Que se pagaba Por el mismo Y 850 millones En letras Del Banco Central Alevac A tasa Inferior No se construyó Sulti Y se perdió plata Genial Y estamos Gobernados Por empresarios Que en sus Negocios No pierden plata Pero casi Desde el proyecto Con la ayuda De un grupo De lobistas Intentó Instalar la increíble Idea De que Sulti La cosa Del pasado Y estaba Sobre dimensionado El Metrobús El Metrobús Más barato Remosó Una incumplida Promesa De campaña Un problema Vamos a hablar Del negociado Del Metrobús Y las comisiones Inútiles Que se pagaron De este modo Se sigue Trasladando gente En vehículos Donde caben 50 personas En desmedio De un sistema Siete veces Más económico Y que puede Trasladar Mil personas Por vez Sin entorpecer El tránsito Ni contaminar El ambiente Observando El desprecio De los ferrocarriles Y el transporte Pluvial Nos damos cuenta Cuál es El proyecto De Bacri Ni más Ni menos Que el derecho Global Ya estaba Por cerrar Ya el programa Y me mandan Una nota Muy Muy Que toca Que escribió Juan Rossi Un amigo Amigo personal Yo lo conozco Otro personalmente Me la mandan Decirle a esto Lo publicaron En el Facebook Él se llama El presidente Macri Y el abandono Al interior De nuestro país Como paso Previo Al desmembramiento Territorial Juan Rossi Todo textual En la carta De él En este momento Se encuentran aisladas Cuatro provincias Del interior De nuestro país A raíz De las inundaciones Ellas son Buenos Aires Con La Pampa En el norte Centro De dichas provincias Santa Fe Son Azul Con Buenos Aires Y Córdoba También a pesar De que no son Nimitrofe La Pampa Con Santa Fe Ya que los pasos A través de Buenos Aires Y Córdoba Se encuentran Alegados Y cortados La Pampa Con San Luis Es decir Norte De la Pampa Y sureste De la segunda Nombrada También es necesario Decir que Mendoza Y San Luis Capital Tienen la fundamental Vía de comunicación Como en la ruta 7 Cortada Del sur De Santa Fe Imposibilitando De esta manera La fluida Comunicación Entre el puerto De Buenos Aires Y estas dos Provincias Coyanas Amén Del sur De Córdoba Y sur De Santa Fe Como así también Esta fundamental Arteria Es la vía Más importante De comunicación Con Chile Las zonas Que se encuentran Aisladas Entre sí Y los pasos De Buenos Aires Y viceversa Constituyen La zona central De nuestro territorio Continental Es decir Que por ahí Pasa a la producción Más importante Granela Protehortícola Carne La industria Del vino Mineral etc Como así también Los alimentos Elaborados Que luego son Consumidos En estas regiones Además De la producción Industrial De la provincia De San Luis Que también resultan De vital Importante Para Buenos Aires Este es el estado Actual De nuestro país Un total Desamparo Del interior Un gobierno Que no interesa En absoluto El interior Ya que esto Vino ocurriendo Desde hace un mes Aproximadamente Y del gobierno Al final No se ha enviado Ni los recursos Ni la logística Para dar solución A este grandísimo Problema geopolítico Interno Es decir La destrucción De los medios De comunicación Como resultan Las rutas Que han sido Arrasadas Por el agua En una guerra Lo primero Que se destruyen Son los medios De comunicaciones Y nuestro país En su zona central Se encuentran De esta manera Totalmente Incomunicados Además Del desabastecimiento De las economías Regionales Como ocurre Con la industria Lechera La industria Carnia La granífera Particularmente La soja Que se han perdido Miles de hectáreas Que hoy Se encuentran Bajo el agua Macri habla De inversiones Extranjeras Como forma De reactivación De la economía Pero permite Que se destruyan Las zonas Fundamentalmente De la producción Nacional El gobierno Carece De planes De obra Para solucionar Lo que viene Corriendo Año Tras años Convengamos Que todos Los gobiernos Que han pasado Han sido Indiferentes A esta problemática A punto De que La ex presidente Ni siquiera Supiera Donde está Ubicada La laguna La picasa Que hoy Es un gran Espejo de agua Contrastando La ruta 7 Que en ese momento La llegó Ubicada En la provincia De Entre Ríos Cuando en realidad Está en el sur De Santarté Lo que se prueba De esta manera Es el desinterés De los que nos han gobernado También Le debemos destacar La gravedad De la palacia De los ambientalistas Cuando hablan Del agua Como recurso No renovable Y nosotros Lamentablemente Permitimos que se vayan Millones Y millones De metros cúbicos Las cuales Deberíamos aprovechar Y esto constituiría Ingresos económicos Fundamentales Para nuestro país Además de contenernos Para riesgo De las zonas Que carecen De este vital elemento En nuestro país Hay países En Europa Hasta el caso De España Que tienen problemas Modulados con el agua Y nosotros Nos damos el lujo De tirarla Desperdiciarla Pero eso sí Luego se hacen Propagandas En los medios De comunicaciones Donde se nos enseña Cómo no hay que Derrochar el agua Y que debemos Cerrar las canillas Para evitar el derroche Tranquilamente Podríamos exportar Y solucionar Aquí en el espalda Aún el mundo Insisto Señor Ingreso fundamental Para nuestra economía Por favor Cuánta desidia Yo agrego Que los únicos planes Que tienen Es arrojar Millones De metros Cúbicos De agua Dulce Al mar Las soluciones Las dio A Meguino Hace casi Casi 150 años Yo lo toqué Un programa Uno de los primeros Programas que hablé El 2 o el 3 Del siglo XXI En el 2013 Ahí toqué El tema del agua Las dio Meguino Hace 150 años Por mi lado En uno de los primeros Programas del siglo Del siglo XXI Evocé Varias cosas Que se podrían Haber hecho En estos 15 meses Y que hubiesen Provocado Menos desastres Si en estos 15 meses Podrían haber hecho Un montón de cosas En cuanto a lo que dice Rossi Que no le importa El interior Es cierto Dualde inauguró La dictadura Al conurbano Yo lo dije Varias veces Ahí vota El 30% De la población Sumado a ciudades De Buenos Aires Rosario Córdoba Y Mendoza Se llega Al 50% De la población Las obras Son ahí Señores Me hice Me romper La cabeza Por General Villegas ¿Quién vota En Villegas? 10.000 personas Votan en General Villegas Yo esas platas Las pongo En un distinto Como La Nube La Más de Zamora La Matanza Que votan 100, 200, 300 mil Esa es la lógica De nuestros políticos Me hice poner 100 millones allá Donde votan 7.000 personas Las voy a poner acá Donde votan 200 mil O 50 mil O un millón Esa es la lógica De nuestros políticos Y son mal paridos El presidente Macri Comenzó hoy Su conferencia De prensa En la sede central Del Banco Nación Enviándole Un abrazo enorme A los argentinos Que debido a la consecuencia De cambio climático Están sufriendo Lluvias devastadoras Y por si quedaban dudas Dijo que se refería A los tucumanos Bendocinos Papianos Y chubutenses No se sabe aún Si fue Un chiste O una tomada De pelo Del mandatario Como la de ayer En medio del paro general Cuando señaló Que estaba En el mini Davos Trabajando Lo cierto Es que Empresarios Vinculados Fidelmente A su jefe De gabinete Marcos Peña Brown Y a su secretario De comercio Miguel Brown Se aprovechan De la desgracia De esos mismos Inundados Según denunció Esta semana El sindicato Caminero de Chubut La cadena de supermercados La anónima Dueño Propiedad de los Brown Viene aumentando Los precios de productos Como agua Pan Leche Pañales Y aceites En las sucursales De los barrios Afectados por la catástrofe La anónima Es la Cadena de supermercados Que está en la Patagonia Monopólica la Patagonia Viene aumentando Los precios de productos Como agua Pan Leche Pañales Y aceites En las sucursales De los barrios Afectados por la catástrofe Comodoro y Bagaya Son unos sinvergüenzas Dijo en medida local El secretario de la Nación Del sindicato Darío Humay Agregó Hablamos De más del 100% De remarcación Un kilo de pan Está más de 70 pesos Y un litro de agua Más de 60 Para finalizar Debo hacer una aclaración Más que con el tema Del cambio climático Zafa de las inundaciones Si realmente existe El cambio climático Se debe averiguar Que hicimos nosotros Desforestando Para provocarlo Por otro lado Hacer un plan De obras públicas Razonable Que no sea Solo tirar agua dulce Al mar Voy a terminar Porque esto me pone Ya le digo Esto me pone muy nervioso Hay desde la campaña electoral Oficializaron los 4.000 pesos Para trabajadores populares Tal como lo adelantó El ministro de Trabajo Jorge Espina Que el pasado miércoles 12 El gobierno nacional Enlazó Oficializó El 12 de 17 mil El programa de transición Para el salario social complementario Cuyo objetivo Sería inyectar fondos A la economía popular En fin de semana Serán 15.000 trabajadores Que cobran 4.000 pesos mensuales Cada uno Pero intentarán ampliarlo A 50.000 Y los macristas Que se quejan Del plan Trabajar ¿Qué dicen? Pues vienen Tirándole la bronca A estos vagos Y dicen Estos vagos de miércoles Que no trabajan Que se ganan Trata con mis impuestos Y al mismo gobierno Van dando 15.000 Y en un rato A 50.000 ¿Ves? Esto no dice nada Entonces ya Eh, eh, sí Dos macintas Son tan farsantes Como la gente que tiene el gobierno La legislatura de Buenos Aires Eso es un pantallazo De lo que es la Argentina La manga de cagones Hay que decirlo así La legislatura de la presidencia de Buenos Aires Con un solo voto en contra Sancionó la ley Por lo cual no se puede cuestionar La cifra de 30.000 desaparecidos Sin aportar prueba Documental al respecto En cambio Los sectores que cuestionan Esa cifra Cuentan con varias pruebas Que lo documentan Sin embargo Con una total hipocresía Ningún funcionario público De alguno de los tres poderes Tanto nacionales Como provinciales O municipales Cuestionó Esa ley Tampoco le hicieron De alguna de las iglesias Ni siquiera la católica Menos a unos sindicatos Que fueron el blanco De los terroristas En la década del 70 O las cámaras empresarias Que tuvieron centenares De secuestrados En la década del 70 Lo que implica Que si las pruebas De estar del lado Donde se cuestiona Esa cifra Podemos decir Que se ha legalizado La mentira Y la gobernadora Al no vetarla Se ha reformado En el vector De esa mentira Le pregunto A María Eugenia Vidal Si lo hizo por ideología Sería bueno aclararlo Porque hay muchos Distraídos En su propio partido Que al menos públicamente Están contra esa ideología Sin ideología Le pregunto Si del lado De los 30.000 No tienen pruebas Para aportar Y los que sostienen Lo contrario Si las tienen ¿Cuál fue su criterio Para no vetarla? Esto es Cambiemos Una pantalla Para hacer Pingües negocios Y entregarla a Argentina No les interesa Otra cosa Si hacen alguna Obra pública Importante Es porque responde Al plan Irsa Para Latinoamérica Las que son Para el beneficio Público Sirven para engrosar Las arcas De amigos Parientes Y testas Perros Se acercan Las elecciones Y Carrió Y Carrió La que mejor Mide Porque es la Candidata ideal Para la desidia De los argentinos Pero como Lorenzetti Le devolvió El guante Con una demanda Civil Ahora La legisladora Conversa Con los popes Del gobierno Para que le solucionen Esa cuestión Antes de ser candidata Hasta donde pude Habría con abogados Amigos Las acusaciones De Carrió No tienen Demasiada consistencia Por lo que Una demanda Por denes Y perjuicios No la podría Defender Ante esta situación Me preguntan Por quién Hay que votar O a quién Hay que seguir Mi respuesta Es con nombre propio A nadie Primero Debo saber Dónde estamos Parados A dónde Nos llevan Nuestros gobernantes Cuando tomemos Conciencia Del peligro Que se nos Avecina Ahí Podremos Determinar Qué hacer Macri sabe Que gobierna Para el 30% Por lo tanto Ahí está Su base electoral Por eso El plan Antitiquetes Su clientela Lo exige A esto Se deben sumar Los que van a votar Contra Cristina Y que compran El relato oficial De la prensa Del sistema Ahora Si creen Que pueden tener Al 60 O 70% Sumergido Por mucho tiempo Piensan Que puede Subtenerse Esa gente Entidad de gente Sumergida Por mucho tiempo Sigan como hasta ahora Eso sí Aguantarse Las consecuencias Sin citar Aumento De la violencia Caracterización De narcotráfico Contaminación De los alimentos Vía agrotóxico Y una padeagua Para la vida contaminante Potenciación De la lucha Clasista Secesión Territorial Éxodo De la población Del campo De las ciudades Ya está aconteciendo Las inundaciones Etcétera Han instalado Una bomba De relojerías En Argentina Hace 50 años Y la gente No se quiere Dar cuenta Esa mirada Controclasista Harán que se den cuenta Cinco minutos Antes del abismo A quienes aportamos Datos Que los medios Oficiales No difunden No nos creen Y nos dicen Que somos conspiranoicos Muy bien Sigan con lo suyo Y nosotros con lo nuestro Nos falta mucho tiempo Para determinar Quien tiene razón Y no es que sea Uno tan soberbio De creer que Tiene la verdad Revelada Eso es una cuestión De sentido común Si los gobiernos En elenco empresario Que vivió chupando La teta del Estado Se prendió En todos los negociados Todos los curros Sobreprecios Pagó las cometas Posibles Fuizos al Estado Evadió Todos los impuestos Que quiso Envió el video Al exterior Y jamás lo trajo Y sin importar El siglo político Gobernaba Si era civil O militar Y mientras hicieron Todo eso Hubo ciudadanos inocentes Que morían Por atentados terroristas Otros desaparecidos Millones que quedaron Sin trabajo Y sin cultura social Niños desnutridos Muertos por la intoxicación De los agrotaxis Y los derechos mineros Otros golpeando Las puertas De los bancos Para la borra del dinero Gente que vivió Del trueque Ciudadanos que perdieron Sus casas Por no poder pagar Hipotecas Por sus inundaciones Dos generaciones Perdidas por la educación Mientras todo eso Acontecía Estos tipos Seguían robando El país No les importó Nada el sufrimiento De la gente Y ahora Nos quieren convencer Que se hiciera Una transfusión De agua bendita Solamente Con la nación De pusilánimes Puede creer eso Buenas noches Lo dejo Con Argentino Luna Me preguntan Cómo ando Y respondo Más o menos Con angustias En el alma Por lo que le han hecho Al pueblo Cómo puede andar Un hombre Que no ve al otro Contento Que ve niños En la calle Sin escuela Cartoneros Corrioncitos Desnutridos Ojos tristes Analfabetos Que ve madre Sin vergüenzas Andan sueltos Esta manga De ladrones Que se roba Mis impuestos Mercenarios De la vida Jubilados Con privilegio Me preguntan Cómo ando Y respondo Más o menos Porque siento Que la bronca Me va ganando Terreno Y es allí Donde me digo Si es que me gana ¿Qué haremos? Ya somos muchos Con bronca Y se nos acaba El tiempo Por los niños Sin cobijo Por los brazos Del obrero Por el santo De las madres Por la paz De los abuelos Habrá que ganar La vida Hacer la vida De nuevo Habrá que ganar La vida Hacer la vida De nuevo Un puñado De mal Paridos No puede ganarle A un pueblo No puede ganarle No puede ganarle Gracias.